Les tenemos una adivinanza mucho mejor Y es de suspenso Adivina de qué te hablo Son furiosos y muy miedosos En el bosque buscan miel Y en los ríos pescan salmón Corre, corre sin parar Porque detrás viene un animal Suspenso Son peludos y musculosos Ojos brillantes, nariz mojada Te olfatean a distancia Si te descuidas te perseguirá Corre, corre sin parar Porque detrás viene un animal Yo sé, será un gorila No Tal vez un lobo No Será un león No Será un dinosaurio Bravucón ¿Será? Es un gorila No Tal vez un lobo No Será un león Si no es todo lo que les dije Entonces, ¿qué es? Un coso Un bozo Un foso Un gato Un perro Mi abuelo Entonces, ¿qué es? Es un oso Barricón ¿Qué cosa? Es un oso Barricón No entiendo Es un oso Barricón ¿Qué cosa? Es un oso Barricón 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 Gracias por ver el video.